Hola, soy Sergio Montesa, responsable de cuentas en Edicom. Edicom es una compañía internacional con sede central en Valencia. Tenemos sedes propias en 8 países, desde donde gestionamos nuestros 16.000 clientes a nivel mundial y operando en más de 70 países. Actualmente somos 550 empleados y, sobre todo de Edicom, desde los inicios hemos estado centrados en el intercambio electrónico de datos, lo que es tanto envío o recepción de documentos electrónicos, pedidos, albaranes, facturas, con la agencia tributaria, libros de IVA, mensajes a aduaneros, etc. Esto va muy ligado a la facturación electrónica, que en los últimos años ha estado muy de moda, por todas las legislaciones que han salido tanto en toda la Unión Europea como en Latinoamérica. En todos esos países damos cobertura, nosotros, para el tema de facturación electrónica. Y recientemente hemos sido certificados por la Unión Europea como proveedores de servicios de confianza, con lo cual estamos ofreciendo ahora unos servicios con una capa adicional en materia de seguridad. A partir de ahí estamos sacando lo que son la firma de contratos con un workflow de aprobación, tenemos un almacenamiento certificado de la información, donde garantizamos que la pérdida, no la pérdida de datos, sino simplemente que se le añaden unas capas de seguridad adicionales. Y por último, estamos enfocados también en una herramienta de integración de aplicaciones, donde podemos integrar tanto SAP como Alfresco, cualquier herramienta que haya alrededor de vuestro sistema. Y bueno, por último, simplemente agradecer a USAPE la participación en este 25 aniversario y gracias a todos.